Hola a todos, soy Elsa Baquerizo, jugadora profesional de bola y playa y hoy vas a hacer una sesión de yoga conmigo. El yoga tiene muchas cosas buenas, entre ellas que se trabaja la respiración y la postura corporal y ayuda mucho al tema de la relajación, sobre todo en estos días que estamos un poco confinados todo el día en el sofá, creo que os puede venir muy bien. Espero que lo disfrutéis y allá vamos. Vamos a empezar con nuestro calentamiento. Vamos a empezar a lavarnos las manos, como sabemos hacer perfectamente, ahora que hemos estado tanto tiempo en el confinamiento, vamos a lavarnos las manos, por arriba y por abajo, mucho jabón, por arriba y por abajo, entre los deditos, brazos, bien, nos enfocamos con el agua y ya estamos. Bien, ahora vamos a imaginarnos que tenemos unos anillos mágicos, llenos de energía. Vamos a ir poniéndonos anillo a anillo en todos los deditos de la mano. Entonces empezamos con los anillos de la mano izquierda. Cogemos los anillos en el dedo pulgar, otro dedo índice, el dedo corazón, otro dedo angular y otro dedo miñique. También tenemos por ahí unas pulseras mágicas. Vamos a poner también una pulsera. Y ya está nuestra mano llena de energía. Vamos a poniéndonos los anillos en la mano derecha. Cogemos los anillos, nos ponemos un anillo en el dedo pulgar, otro dedo índice, otro en el dedo corazón, otro dedo anular y otro en el dedo meníque. Y cogemos la pulsera y nos ponemos la pulsera llena llena de energía. Ahora tenemos las manos y los brazos llenos de energía. Ahora tenemos que activar el resto del cuerpo. Vamos a empezar por los pies. Vamos a despertar los pies, los gemelos, rodillas, los triunfos. Y ahora vamos con la pierna derecha. Y los gemelos. Notéis muy fuertes. Y ahora vamos a empezar por encender, activar la barriga, las lumbares, el pechito, el cuello, la cara y la cabeza. Y ya estamos todos llenos de energía. Y ahora vamos a imaginarnos que estamos dentro de una burbuja. Estamos dentro de una burbuja y tenemos que pintarla de un color. El color que más os guste. Yo voy a decir el color azul. Vamos a imaginar que nuestros deditos, que todos nuestros dedos son pinceles. Entonces, pinceles. Vamos a empezar a pintar nuestra burbuja de color. Tenemos una burbujita. Por alante y por detrás, ¿eh? Esto no es como la luz de Navidad, que solo lo pones por delante. Por delante y por detrás, por arriba y por abajo. Ahora vamos a imaginarnos que los pinceles son nuestros codos. Voy a pinceles. Vamos a pincelar nuestra burbuja para que quede todo uniforme y bonito. Muy bien. Y ahora vamos a pensar que nuestros pinceles están en las rodillas. Madre mía, a ver cómo hacemos esto. Vamos esto. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Cuidado, no os caigáis, ¿eh? Esto es de equilibrio. Vamos a pintar toda nuestra burbuja. Arriba, abajo, por aquí. Muy bien. Y ahora vamos a hacer que nuestros pies sean los pinceles. Bueno, vamos así. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Más o menos. Pero a ver si llego arriba. Ay. Más o menos. Vosotros seguro que llegáis más. Y ahora la cabeza. Vamos a pintarlo todo del mismo color. Vamos toda nuestra burbuja. Muy bien. Más o menos está pintada, ¿no? Bueno. Ahora vamos a imaginarnos que somos una burbuja y que vamos paseando por la habitación. Pero no vale chocarse que no puede explotar la burbuja. Entonces vamos por ahí. Vamos por allá. Por ahí. Y por menos. Y poquito a poco la burbuja va volviendo a su estado de tranquilidad. Empezamos a burbuja. Y poco a poco se queda en el sitio. Prácticamente. Y nos quedamos. Ya estamos activos, ¿no? Más o menos. Pues vamos a empezar con la actividad principal, ¿vale? Vamos a hacer una cosa que se llama el saludo al sol. Vamos a empezar pasito a pasito. Primero os voy enseñando los primeros movimientos más despacito. Para luego hacerlo un poquito más seguido. A ver si nos sale. Empezamos. Apoyamos bien los pies y los danos en el suelo. Y sentimos el peso de nuestro cuerpo contra el suelo. ¿Vale? Como si fuéramos una montaña. Fuente. Ahora vamos a coger aire. ¿Vale? Y vamos a subir. Vamos a estar arriba. Vamos a saludar al sol. Y al soltarla vamos a volver a esta posición que se llama la posición de la oración. Vale. Empezamos a caer. Cogemos aire. Empezamos. Saludamos al sol. Sueltamos el aire y volvemos a la posición de la oración. Vale. Ahora vamos a añadir el saludo a la tierra. Entonces. Vamos a coger aire. Exhalar. Y vamos a ir hacia abajo. Y saludamos a la tierra. Cogemos aire otra vez. Y volvemos a nuestra posición. ¿Vale? Muy bien. Ahora después del saludo a la tierra. Vamos a ir a la posición ecuestre. ¿Vale? Vamos. La posición ecuestre es como la posición de un caballo, ¿no? El pecho firme. Esas cosas que tienen los caballos. Muy elegantes, ¿no? Bueno, creo que vamos a ir a la comisión. Vamos a coger aire. Saludamos al sol. Bajamos, saludamos a la pierna. Y ahora con las manos aquí abajo. Los que podáis estirar la pierna, las estiráis hasta arriba, ¿eh? Que yo estoy un poco floja. Y ahora vamos a dejar nuestra pierna izquierda delante. Lo voy a poner más aquí. Y vamos a bajar nuestra pierna derecha atrás. ¿Vale? La posición, esta pierna tiene que hacer un ángulo recto. ¿Vale? Y la pierna de atrás tiene que estar lo más atrás que podáis. Y saludamos, o sea, levantamos el pecho. Como si fuéramos un buen caballo. Bien. Ahora cogemos aire y soltamos. Y volvemos. Nos vamos a esta posición. Esta posición es la del gato. Uy, la del gato. Es la del perro. La del perro boca abajo. Pues está estirando después de una siesta. Lo se hace de nuestros perritos. Vamos así. Ahora cogemos aire y vamos a ir a la posición de las ocho extremidades. Entonces, cogemos aire y por el soltar bajamos nuestras rodillas. Bajamos nuestro pecho y nuestra barbilla. Cogemos aire y la soltamos. Esta posición es la posición de la cobra. ¿Vale, chicos? Ahora, hay gente que le duele la espalda. A mí me duele un poquito. Entonces, podemos sustituirla por esta posición. ¿Vale? Entonces, la que vosotros con la que estéis más cómodos. Las personas mayores a veces necesitamos variar los ejercicios. Entonces, nos quedamos en esta posición. Volvemos a coger aire y volvemos a ponernos una posición de las cuatro extremidades para volver a la posición del perro. Nos estiramos bien. Ahora vamos a acercarnos la pierna izquierda alante como antes. Vamos a poner nuestra pierna izquierda aquí. Cogemos aire. Y así se habría acabado. Vamos a ver si con una canción se nos queda mejor. ¿Vale? Salud al sol, saludo a la tierra y con un paso grande se respira mejor. El perro se viene, mueve, mueve, mueve la colita y al fondo ve. A suavita la cobra le salud. Y el perro se pone muy, muy, muy contento y empieza otra vez. Saludo al sol, saludo a la tierra y juntos terminamos esta sesión. Después de todos estos estiramientos, nos toca relajarse. Para ello, vamos a poner los pies, las palmas de los pies o las bases de los pies, juntas. ¿Vale? En esta posición, que es la posición de la mariposa. Y vamos a poner así las piernas como si estuviéramos aleteando. Vamos así un ratito. Y ahora paramos. Con los codos, vamos a echar para abajo nuestras piernas tres señas. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a ponernos una situación cómoda. Y tenemos que quitarnos nuestros anillos de la energía. Vamos a ir quitándonoslo uno por uno, ¿vale? Los de la mano izquierda. Quitamos el anillo pulgar, corazón, luego el índice del anillo pulgar y del meñique. Y la pulsera, que no se nos olvide que nos muestra. Y ahora los de la mano derecha. El índice, corazón, el anillo pulgar, el meñique y la pulsera, que se nos queda muy bien. Ya estamos libres. Ya hemos atado la energía y ahora vamos a estirar. así, así, así. Y así. Y nos vamos a la posición de la ganación. Ahora vamos a saludar a la parte derecha. Saludamos. Saludamos a la parte izquierda. Y ya estamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio ejercicio de relajación que se llama el ejercicio de la abeja. Entonces vamos a poner nuestros pulgares en los oídos y con las manos vamos a cerrar los ojos. Una vez así, vamos a coger aire. Y cuando los pulsemos, vamos a cerrar los labios y vamos a hacer como que, como si quisiéramos decir la letra M. Entonces, cogemos aire. Y soltamos. Y otra vez. Y soltamos. Y ahora, por último, vamos a hacer un ejercicio de visualización. Bueno, vamos a juntar las manos y las vamos a friccionar muy rápidamente, hasta que no tengamos calor. A ver, cuando no tengamos calor, nos la ponemos en los ojos. ¿Puéis algún color? Bueno, de lo que hayáis visto, puede ser un color, una forma, cualquier cosa, la podéis compartir con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros papás. Estos ejercicios pueden ayudaros a pasar un buen rato y a sentiros un poquito mejor después de hacerlos. Entonces, bueno, os deseo lo mejor, espero que hayáis disfrutado, espero que no haya sido muy difícil. Bueno, para mí es un poquito, tengo que decir. Tengo que mejorar. Y nada, os mando un beso muy, muy fuerte y que ya quedan bien los chicos. ¡Hasta otro día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!